Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, saludos para todo el público que nos sintoniza en el exterior. Este es su programa proceso correspondiente al día de hoy, domingo 9 de junio, año 2019. Yo soy Dani Alcántara. Les recordamos que este programa se transmite a través de EN Televisión, canales 31, 1031 del Sistema de Televisión de Claro, canal 33, 438 del Sistema de Televisión de Altís, canal 33 de Aster, canal 9 Colorvisión. Y estamos en la Internet para todo el planeta www.entelevisión.com Pues, hemos tenido una semana bastante agitada en materia política y por las cosas de las que vamos a hablar, se proyecta que la semana que inicia también será bastante compleja y quizás más, quizás tengamos una semana mucho más movida que la semana que ha terminado. Por ejemplo, esta semana escuchamos declaraciones del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Isidoro Santana, pronunciarse contra la repostulación del Presidente de la República, siendo razonamiento según los cuales el Presidente no va a enlodar su nombre en la historia promoviendo una reforma a la Constitución de la República. Yo había dicho hacía un par de semanas que la reelección en Palacio pierde, porque de tres ministros que hay, dos están contra la reelección. Uno es Gustavo Montalvo, que es el ministro de la Presidencia, que aún no ha hablado, pero que se ha pronunciado en privado contra la repostulación del Presidente de la República. Y el otro ministro, el segundo ministro, es Isidoro Santana, que es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El tercer ministro, que sí está de acuerdo con la repostulación del Presidente, entendiendo que sólo con el Presidente Danilo Medina se garantiza la victoria del PLD en primera vuelta, es José Ramón Peralta. José Ramón está en favor, Gustavo Montalvo está en contra y el señor Isidoro Santana está en contra, ya lo expresó este último públicamente esta semana y ha sido el motivo de conversación de casi todo el mundo político. Pero por si no fuera suficiente, hay otras declaraciones de esta semana del señor Antonio Isaconde. Antonio Isaconde, Tony Isaconde, como le llaman, es el director del ministerio, el ministro de Energía y Minas. Otro ministro que se ha pronunciado contra la reelección del Presidente de la República, Danilo Medina. Pues yo quiero compartir con ustedes la respuesta y quiero que el señor Burgos, que tiene más de un jefe, el señor director me tiene aquí a mí, que lo mando para algunas cosas, pero él es el que manda realmente. Pero tiene en obras públicas a un jefe que se llama Gonzalo Castillo, él trabaja en televisión en obras públicas. Entonces yo quiero que él le haga el favor a este jefe que está aquí de ponerle al otro jefe que tiene en obras públicas diciendo Gonzalo Castillo lo que él piensa de lo que han comentado sus dos colegas ministros del gobierno. El Presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema de la repostulación y entendemos nosotros que por respeto al Presidente de la República, al gobierno del cual estos dos ministros forman parte y por respeto a sí mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que nuestro Presidente Danilo Medina se pronuncie sobre este tema. Y si la repostulación se convierte en una realidad, una vez el Presidente Danilo Medina se exprese, ellos, los funcionarios que se han expresado en contra, tendrán la oportunidad y el derecho de pronunciarse al respecto y presentar cartas de renuncia del gobierno del cual ellos forman parte pero que no quieren que continúe este gobierno. Están oyendo, están oyendo y yo creo que hasta cierto modo esto tiene un poco de sentido. El Presidente de la República ha dicho yo voy a hablar en un momento y si el Presidente de la República optara por no presentarse, cosa que yo pienso que está dentro de lo posible es probable que se produzca lo que se va a intentar esta semana, le voy a decir que se va a intentar y que el Presidente ha logrado ese objetivo, el Presidente diga, pero no me voy a presentar y se preserva el Presidente, pero hay que darle la oportunidad, si yo fuera subalterno del Presidente yo no estaría desafiando o provocando al Presidente, sino que como subalterno le diera la oportunidad de que él diga lo que tiene que decir, si fuera yo el subalterno. Lo que está planteando Gonzalo es que si esta gente no está de acuerdo o si esta gente se siente incómoda que ponga en el cargo a disposición del Presidente y se marchen del gobierno. Es lo que ha dicho el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones que es uno de los hombres más cercanos al Presidente de la República en el gobierno y en el Partido de la Liberación Dominicana. Algo parecido ha dicho ahora José Ramón Peralta de que los funcionarios deberían guardar silencio y esperar la decisión de su jefe que es el Presidente de la República. Pero yo he recibido aquí y quiero compartir con ustedes un pensamiento, un planteamiento de Thomas Hubbard que me lo ha enviado, supongo que con el propósito de que lo comente y sin propósito no era para comentarlo, lo siento mucho, pero me luce que esta persona que me ha enviado por WhatsApp este pensamiento que voy a leer se lo dirige a sus colegas en el gobierno. Esta persona es una persona de la cercanía más íntima con el Presidente en la Administración del Estado y me ha mandado esto que voy a compartir con ustedes, que no es de su autoría, es de Thomas Hubbard. Dice así, si usted trabaja para un hombre, por Dios, trabaje para él, hable bien de él, sea fiel a la institución que él representa. Si usted tiene que murmurar, condenar o encontrar fallas constantes, entonces es mejor que renuncie a su puesto y cuando esté fuera, dé rienda suelta a su maldad de corazón. Pero mientras sea parte de la institución, no censure. Si lo hace, la primera ráfaga de viento que pase se lo llevará y probablemente usted nunca sabrá por qué. Eso me lo manda un colaborador cercano del Presidente Danilo Medina. Entonces, se ha tomado la molestia, el esfuerzo de mandarme esto por WhatsApp y yo me tomo la molestia de leerlo. Entonces, algo querrá decir Gonzalo Castillo, dice el que no está de acuerdo con esto, que se vaya. Yo no sé si el Presidente va a tomar represalias, no creo, ni debería. El señor Santana Isidoro ha expresado libremente lo que piensa, tiene derecho a eso. El señor Tony Isa ha expresado también lo que piensa, tiene derecho a eso. Evidentemente que no le hace bien al proyecto de unidad que ellos deben mantener hasta el último día dentro de lo posible, que ese es el proyecto que gobierna la República Dominicana. El gobierno lo encabeza Danilo Medina, el equipo lo dirige Danilo Medina. Ellos son parte de un equipo que encabeza el Presidente de la República. Por eso llama la atención, porque eso da notación de sintonía, de algo no camina, algo no concuerda. Y un gobierno que le queda un año que termine dando esas pifias, evidentemente que tiende a volverse un gobierno ineficiente y eso no es bueno para el Presidente y no es bueno para el gobierno en sentido general. Alguna gente pudiera pensar que este tipo de cosas lo está animando al adversario interno del Presidente Danilo Medina, que es Leónel Fernández. Y no, pienso que la idea de esta gente es una idea de ellos. Nada tiene que ver, supongo, Leónel Fernández, con este tipo de cosas, que ha hecho una campaña constante, coherente, en contra de la modificación a la Constitución de la República. Leónel Fernández y ha ido ganando espacio y ha ido ganando terreno al punto de que la gente hoy cree que eso es pecado, que es pecaminoso modificar la Constitución de la República a partir de la campaña que ha desarrollado Leónel Fernández y que han asumido en el Congreso sus seguidores y que también la han asumido miembros de otros partidos como del PRM y del Partido Reformista. Anda Botello ahí, como vocero del grupo que pide respeto a la Constitución, y Botello, Pedro Botello, es del Partido Reformista. En el día de hoy, el PLD tiene dos bloques en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente. Está el diputado Quiñones, que responde a las orientaciones de la corriente del doctor Leónel Fernández, que es presidente del PLD, y está Gustavo Sánchez, que es el vocero institucional del PLD en la Cámara de Diputados, pero que responde a las orientaciones del presidente Danilo Medina. Pues miren, para no irme lejos del tema, quiero compartir con ustedes la primicia de que esta semana, dicen que probablemente el próximo martes se va a presentar el proyecto de habilitación del presidente de la República, que es como le llaman, pero eso tiene otro nombre, y es lo mismo, es el proyecto de modificación a la Constitución, porque para que el presidente pueda ser habilitado, tiene que pasar, para hacerlo bien hecho, por la reforma de la Constitución de la República. Hay más información sobre eso. Parece que la corriente del presidente Danilo Medina no va a llevar el tema al comité político, como ocurrió en el año 2015, que fue el comité político que aprobó la modificación de la Constitución de la República para permitirle al presidente Medina que pudiera él presentarse como candidato. Esta vez, la estrategia ha cambiado y no van a someter esto al comité político porque todo el mundo sabe lo que pudiera ocurrir si lo llevan al comité político. Hay amenaza del presidente del partido de retirarse de la reunión. Entonces, al comité político parece que ya no va, sino que va directamente al Congreso. ¿Y por cuál de las cámaras lo presentarían? Por la Cámara del Senado, el Senado de la República. ¿Quiénes los motivarían el proyecto? ¿Quiénes los presentarían? Bueno, el proyecto de modificación a la Constitución de la República lo va a motivar el señor Julio César Valentín, que es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y lo van a defender igualmente senadores que no son del Partido de la Liberación Dominicana. Feli Vázquez, por ejemplo, que es del Partido Revolucionario Dominicano de Sánchez Ramírez. Pedro Alegría, que ganó la presidencia, ganó el Senado de la República por la provincia de Ocoa, por un partido que no es el Partido Revolucionario Dominicano, creo que el ganó por el Bloque Institucional Socialdemócrata. Es otro partido. Ahí hay dos senadores de la República que no son del Partido de la Liberación Dominicana que pudieran pararse a motivar el proyecto. Un cuarto senador es José Jacín. José Jacín es senador de la República por la provincia de San Pedro y es miembro del Partido Reformista Social Cristiano. Por ese partido ganó la senaduría. Y si quiere, le digo otro más. Es probable que allí se pronuncie también siendo coherente a su postura histórica el señor Amable Aristi Castro. Amable Aristi Castro es senador de la República por un partido nuevo. No es del Partido Reformista y no es del PLD. Entonces, si cinco senadores, seis senadores, que no son, excluyendo a Valentín que es del PLD, del Comité Político, el resto no son gente del PLD y estarían, según la información de que disponemos, motivando la modificación de la Constitución de la República para habilitar al presidente Danilo Medina esta semana. Dada la información, a partir de ahí veremos lo que ocurre. Y usted puede preguntarse, la gente domina la información de que el diferendo entre Leónel Fernández y Danilo Medina tiene que ver con un reclamo, un pedimento que hacen compañeros del Comité Político al presidente de la República para plantear al presidente del partido la modificación constitucional para habilitar al presidente de la República. Y entonces el diferendo estaría en cuando. Dicen que Leónel Fernández pudiera acceder a eso, pero que eso tendría que ser después de electos los candidatos del partido, incluyendo el candidato a la presidencia. Y si fuera él el candidato además. Entonces después de eso se produce la habilitación o la modificación de la Constitución. Pero el equipo de Medina quiere que sea antes de llegar ahí. Y por eso va, en la información de que dispongo, a presentar el proyecto al Congreso. Y una vez presentado el proyecto en el Congreso viene una lucha entre dos titanes. Leónel Fernández para que eso no se mueva y Danilo Medina para que eso pase. Entonces, después de esa lucha de titanes en el Congreso de la República, hay que esperar que la relación entre ellos dos se erocione aún más. Y después de que llegue a donde debe llegar esa relación rota hace tiempo, entonces uno no sabe cuál pudiera ser el futuro de esas dos figuras políticas dentro del PLD. De modo que así están las cosas. No me voy a tomar más tiempo. Tenemos abundante material que compartir con ustedes. Y vamos a comenzar con el resumen de las informaciones internacionales. Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reforzar los controles de los extranjeros, concediendo así una victoria política al presidente norteamericano Donald Trump, que amenazaba con ponerle nuevos aranceles a los productos mexicanos. El acuerdo establece que México enviará 6.000 agentes policiales y militares a la frontera con Guatemala para frenar el gran flujo migratorio procedente de toda Centroamérica. El presidente norteamericano en su cuenta de Twitter informó que suspendió la aplicación de nuevos aranceles programados para mañana lunes, mientras que el canciller mexicano dijo que su país se comprometió a endurecer su política migratoria con nuevos y mayores controles en la frontera. Esta semana se inició en Fukuoka, Japón, la reunión de los ministros de Economía de los países miembros del G20 con un encuentro entre el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el presidente del Banco Central chino. Es la primera reunión entre altos cargos económicos de los dos países desde el comienzo de la guerra comercial y tecnológica que amenaza con perpetuarse y establecer un nuevo orden mundial. Trascendió que China está resignada a mantener la guerra comercial con Estados Unidos y ha decidido acelerar el desarrollo de su industria para garantizar la independencia tecnológica. La reunión de los ministros de Economía es la antesala de la reunión del G20 a finales de junio en curso, donde se llevará a cabo el esperado encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping de Estados Unidos y China, respectivamente. A propósito, esta semana ha sido la visita oficial de tres días del presidente chino Xi Jinping a Rusia, donde se reunió con su colega y anfitrión Vladimir Putin, con quien firmó más de 30 acuerdos de comercio y colaboración y publicó una declaración sobre nexo entre ambas naciones destinadas a coordinar posiciones en el ámbito internacional. Durante sus pláticas, los dos gobernantes destacaron el fortalecimiento de los vínculos económicos entre Moscú y Beijing y la participación mutua en importantes proyectos de inversión. También, el presidente norteamericano Donald Trump, en visita oficial de tres días, acudió al Reino Unido en una jornada que se caracterizó por las frecuentes alteraciones del protocolo y por sus acostumbradas polémicas, esta vez con el alcalde de Londres, a quien llamó perdedor, y con la duquesa Meghan Markley, a quien llamó horrible y desagradable. Las calles de Londres se llenaron de manifestantes en repudio al presidente norteamericano, que fue recibido por la reina Isabel, y tuvo una reunión con la primera ministra británica, Theresa May. Trump no dejó de opinar sobre asuntos de política interna cuando se refirió a que el Reino Unido no debe pagar los 39 mil millones para su salida de la Unión Europea. Igualmente, el presidente norteamericano participó junto a los líderes mundiales en los actos conmemorativos del 75 aniversario del Día D, la invasión marítima más grande de la historia y la hazaña que ayudó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. En Londres, este fin de semana, la primera ministra Theresa May abandonó su puesto de líder del partido conservador, dando inicio a la contienda para sustituirla, lo que podría desembocar en la adopción de una postura más dura con respecto al Brexit por parte de su partido. La renuncia de Theresa May se produjo tras no haber conseguido a tiempo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que profundizó la crisis política en su país, dividido que lucha por pasar la página al referéndum del 2016. Mientras que Boris Johnson, el máximo favorito para suceder a Theresa May como primer ministro británico, dijo que retendrá un pago de 39 mil millones de libras esterlinas que debe hacer Londres para salir de la Unión Europea con el propósito de lograr mejores condiciones del Brexit. Esta semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia, una sorpresiva decisión que pone fin a un cierre que se extendió por casi cuatro meses para impedir la entrada de ayuda humanitaria gestionada por el líder de la oposición, Juan Guaidó. Miles de venezolanos han vuelto a cruzar los principales puentes fronterizos que unen al estado de Táchira con el norte de Santander, en Colombia, en busca básicamente de alimentos y medicinas. La decisión de Maduro coincide con la publicación de las últimas cifras sobre el éxodo venezolano, que según Naciones Unidas ya ha superado los cuatro millones de migrantes. Este fin de semana, miles de personas se manifestaron en Hong Kong en contra de la propuesta de ley de extradición que permitiría a Pekín acceder a fugitivos en el territorio hongkones para juzgarlos en China. El céntrico Victoria Park, donde se convocó a los manifestantes, estuvo abarrotado durante varias horas y teñido de blanco, el color elegido para esta protesta, además de paraguas amarillos, símbolo de las manifestaciones en favor de la democracia del 2014, conocida como la Revolución de los Paraguas. Miles de haitianos se manifestaron el domingo en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Chouvenal Moïse, acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de malversación de fondos. Presididos por decenas manifestantes en motocicletas, los jóvenes acudieron en gran número a la marcha realizada en uno de los ejes principales de la capital de Haití y convocada por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Los manifestantes montaron hacia el mediodía pequeñas barricadas de neumáticos quemados, pero no se reportan incidentes a pesar de un fuerte despliegue policial. La semana pasada, el Tribunal de Cuentas publicó un informe de más de 600 páginas sobre el uso de Petrocaribe, un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela que sacó a la luz numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción. Finalmente, este domingo, la Iglesia Católica Italiana comenzó a distribuir los nuevos misales romanos con los cambios al Padre Nuestro, introducidos por el Papa Francisco. La nueva traducción de la tradicional oración religiosa fue autorizada por el pontífice tras la aprobación que había obtenido por parte de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana. Así, la tercera edición del misal romano de Pablo VI sustituye la frase no nos induzcas a la tentación por no nos abandones a la tentación. La nueva versión había sido defendida públicamente por Francisco al asegurar que Dios no puede inducir a los hombres a la tentación y por ello era más adecuado utilizar una frase similar a no nos dejes caer en la tentación. Bueno, miren ustedes, con respecto a la información de Haití, hay reporte de dos personas muertas en las manifestaciones del día, hay además, Carlos Bueno nos pasa la información de que una cantidad importante de efectivos militares han sido llevados a la frontera de República Dominicana con Dajabón y la razón es medida de prevención antes de lo que pueda ocurrir. Hay serias dificultades en Haití, la demanda fundamental es la renuncia del presidente Juvenal Mois a quien están responsabilizando de actos de corrupción. Una compañía de su propiedad aparece como favorecida con una cantidad importante de recursos de los fondos de Petro Caribe y le han pedido la renuncia al presidente de la República que se ha mantenido en el puesto a pesar de que durante meses se conoce de la información que da la Cámara de Cuentas de Haití de que él tiene responsabilidad en el manejo irregular de fondos de Petro Caribe. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.